Ok mis bellezas, espero que estén muy bien, yo sé que están desesperados por ver el sorteo para ver los ganadores y todo eso así que por fin llegó la hora y pues cuando se terminó el sorteo que fue a las 11 y al 11.58, 59 digamos a las 12 yo puse el video en privado para que todo sea leal y pues cumplir con las reglas que les prometí y todo eso, así que aquí está donde dice privado, ahora lo que voy a hacer es irme al video y voy a irme aquí a copiar enlace del video, ahora voy a escoger donde dice YouTube Random Common Pickers que es como cuando lo hice la vez pasada igual, entonces aquí me va a tirar los tres ganadores, voy a escoger uno por uno en este momento voy a pegar el video aquí donde dice pegar y ahora voy a ir donde dice Gay YouTube Comment y ahí está aquí lo tenía privado pero ahora lo voy a poner público porque entonces veo que YouTube no me lo agarra porque está privado ahora sí lo voy a poner público en este momento, listo, ok, guardar para que vean que nadie más siguió publicando o diciendo que iba a participar ahora sí voy otra vez al enlace y voy donde dice aquí YouTube, voy a borrar el enlace que estaba anteriormente y ahora sí le voy a pegarlo de nuevo en el enlace porque lo tenía privado Comment, ahí está y espero que puedan ver bien, no sé porque no tengo mucha luz porque entonces sí voy a acercarlo un poquito espérenseme ahí, creo que, espero que sí ahí agarre bien, ok ahora como ya tengo los comentarios ahí, voy a dar donde voy a sacar el primer ganador voy a dar donde dice aquí, Star Raffle and Pick Random Winner, Star y ahí está, escogiendo el primer ganador ok, y fue Hazel Taylor Calvo hola bella vamos a ver que dice el comentario, dice hola bella, participo en el sorteo país Costa Rica, Instagram tal, correo tal ojalá que pueda ganar, todo está hermoso y vas a llegar muy lejos muchas gracias hermosa, así que aquí tenemos la primera ganadora y que es de la paleta Pro de Tarte ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar una foto de captura a ese, que espero que puedan ver ahí bien la voy a acercar, pensé ahí está la ganadora felicidades hermosa la verdad estuvo muy bonito el comentario muchísimas gracias por tu comentario voy a tomarle una captura de pantalla por si no pueden ver y todo eso lo voy a publicar en Instagram ahora vamos a pasar con el segundo ganador que es la paleta de Urban Decay que es la Basic pick another winner voy a start otra vez ahí está aquí está, ok segunda ganadora, Gabriela Vargas participo, hola mi nombre es Gabriela Vargas ya te sigo en todas tus redes sociales soy de Venezuela me quedé encantada por todo el maquillaje que está sorteando está súper bonito me encantaría usarlo los colores están muy lindos mi Instagram y me puso ahí espero tener suerte ok segunda ganadora Gabriela Vargas de Venezuela espero no tener problemas para mandar esa paleta hasta allá pues cualquier cosa hablamos por Instagram entonces ahí está la segunda ganadora Gabriela Vargas felicidades a las primeras dos ganadoras voy a tomar captura de pantalla a esta también me alegro muchísimo la verdad tenía muchos nervios ojalá queden contentos y espero que solo porque no hayan ganado o algo por el estilo se vayan a suscribir de mi canal pues no se vale la verdad si vieron todo el video como les dije no vale la pena participar y por interés algún interés alguno y todo eso pues bueno espero que me sigan apoyando independientemente lo que sea porque este no es el segundo ni último sorteo ustedes saben estoy planeando otro sorteo si Dios lo permite con otra compañera nos vamos a unir creo y va a ser de dinero en efectivo y en estos momentos pues todo el mundo necesita todos necesitamos no es que seamos millonarias ni nada que ver simplemente queremos compartir un poco así que espero sigan conmigo en esto pase lo que pase así que voy a sacar el tercer ganador así que suerte a todos y bueno crucen ok último ganador Star wow tercer ganador de la paleta de Dominique Cosmerick es Helen García participando hola me llamo Helen soy de México me gustaría ganarme el sorteo cumplo con todos los requisitos te dejo mi Instagram para que verifiques que te sigo Helen García dice o también mi correo electrónico me mandó su correo electrónico bueno mis bellezas muchas felicidades aquí tengo el tercer ganador que es Helen si ahí lo tengo lo tengo más cerca Helen espero que te comuniques conmigo también espero que estén contentas con esto felicidades a las tres chicas que ganaron Costa Rica Venezuela y México o sea wow muchas felicidades a tres países diferentes me tocará enviar espero no tener problemas con Venezuela para enviar eso como me pasó para España México creo que está un poco más fácil Costa Rica también así que con la que pienso es con con la chica de Venezuela pero bueno espero que no haya problema alguno niñas hermosuras espero se comuniquen conmigo en Instagram me escriban y nos ponemos de acuerdo a ver ustedes tienen la opción y bueno como les digo muchísimas gracias por haber participado enormemente en este sorteo espero me sigan apoyando independientemente de que si hayan ganado no hayan ganado porque viene otro sorteo como les digo y estamos planeando hacerlo con otra amiga o pues darle la opción al que gane así que muchísimas felicidades muchísimas felicidades de verdad esto lo hice de todo corazón y yo quisiera darles algo a todas pero en realidad como saben ahorita no puedo y pues bueno mejores momentos vendrán así que les mando muchos besos yo creo que pueden ver mis manos ahí y besitos cuídense bendiciones a todos muchísimas gracias por haberme apoyado y nos vemos en el próximo video y en el próximo sorteo mejor dicho y estoy muy contenta la verdad espero que estén contentas ustedes también yo sé que habrá muchas tristezas para las que no ganaron pero bueno como pudieron ver lo hice todo aquí leal ante ustedes haciendo este sorteo no todo el mundo hace videos sino que simplemente sacan los ganadores postean las fotos y listo así que muchísimas gracias espero estén contentas y no me canso de darles las gracias no tengo palabras muchas gracias por haberme hecho llegar a los mil suscriptores que hace tiempo estaba buscando llegar a esos ahora toca seguir trabajando duro y no es el primero ni el segundo último sorteo vendrá tercero cuarto quinto qué sé yo así que esperen eso pronto y please no se desuscriban ok que Dios los bendiga a todos los amo ya saben que se despide ustedes como siempre Bella Luz no se desus